¡Los finales que perdimos! ¡Cuando los años de la historia! Tras ganar la Copa del Mundo, el Emir de Qatar vistió a Messi con una capa negra en sus hombros. ¿Por qué lo hizo? ¿Es un símbolo de respeto? ¿Acaso estaba intentando tapar la camiseta argentina? Siempre al terminar el Mundial, el capitán del equipo ganador levanta la Copa del Mundo. Las fotos son icónicas, pero este año Messi lo hizo utilizando una túnica negra que le regaló el Emir de Qatar. ¿Por qué hizo eso el Emir? Algunos comentaron que esto fue un intento de los qataríes de incluirse en las celebraciones. No sería raro. ¿Acaso el Emir no es el jefe de Messi en el PSG? ¿Acaso fue todo para llamar la atención? Bueno, la verdad es algo diferente. De acuerdo a gente que sabe y conoce de la cultura qatarí, esta fue una señal de respeto. ¡Claro! ¿Quién no respeta a Messi? Tamim Bim Hamad le entregó a Messi una vestimenta llamada Besht, la cual es usada por importantes figuras del país y era tradicionalmente otorgada a los guerreros árabes tras las victorias en la guerra. Y si bien no hubo un baño de sangre el domingo en Doha, sí que hubo una verdadera batalla. El hack-trick de Mbappé fue increíble y anotó en la tanda también, frente a Emi Martínez, tal vez el mejor parador de penales del mundo. Pero Messi fue el guerrero vencedor. Dos goles y un gol en la tanda de penales para redondear una actuación completa, liderando a su equipo a la gloria. Messi merecía vestir el Besht más que ningún otro jugador en Qatar. Sin embargo, el Besht causó un poco de controversia. Algunos fans estaban molestos, ya que las fotos de los vencedores no suelen incluir regalos de los líderes políticos de los países anfitriones. Otros compartieron fotos de pelea usando un sombrero de mariachi, después de que Brasil se llevara el Mundial 1970 en México. Pero Pele usó el sombrero después de la foto tradicional. Qatar ha sido un anfitrión controversial, considerando entre otras cosas sus políticas de derechos humanos, en especial hacia los trabajadores inmigrantes. Actores como la prensa internacional, famosos y organizaciones sociales se han mostrado muy críticos con la situación en Qatar. Si bien estas críticas son válidas y han sido cubiertas y explicadas muy bien por la prensa especializada, algunas personas se han concentrado más en criticar la cultura qatarí. El mundo del fútbol puede y debe preocuparse por asuntos importantes como los derechos humanos, pero sin criticar gestos respetuosos como estos. Algunos hasta dijeron que el best cubría la camiseta celeste y blanca de Argentina. Messi parecía orgulloso de vestir la túnica. Cuando el Emir se la entregó, no pudo evitar poner una sonrisa pícara, que se convirtió en pura alegría al levantar la copa. ¿Qué alivio para la figura del PSG? ¿A los 35 años en su último Mundial? ¿O no? Scaloni dijo que lo quiere para el Mundial 2026. ¿Puede la pulga seguir a este nivel de élite a los 39 años? ¿Tal vez el presidente canadiense le dé jarabe de maple? ¿O el estadounidense un sombrero de cowboy? ¿O seguir a los pasos de pelea usando ese mítico sombrero de mariachi? ¿Qué opinan del Emir vistiendo a Messi con un best? ¿Un momento de pura clase o solo una búsqueda de atención? Háganoslo saber en los comentarios. Hablando de Messi, ¿con esta victoria es el go definitivo? Lo analizamos en este video. ¡Gracias por mirar!